Él era hijazo de mi hijo y él ha estado un tiempo, se juntó con esta chica y se fue a vivir ahí. Y bueno, él siempre venía y me contaba la historia de él, que él compartía aparte la comida con la chica, tenía una bebé. Y ella, él venía cerca a las 12 y me decía, Becha, has cocinado, ¿qué estás cocinando? Y le dije yo, un guiso, ¿qué usted, bueno, podés hacer un poquito más? Y le decía yo, ¿por qué así no han comido todavía? No, dice, porque allá dice yo no tengo para poner para la comida y el viejo no me da de comer a mí ni a la Priscila. Sí, Chabela, me decía ella. Bueno, vengan a comer, él nos contaba que le mezquinaba lavarropa para que lave, no le daba jabón, yo le decía vengan y venían a lavar y se iban. ¿Sabe el motivo? O supuestamente que él le decía porque él a veces tenía su trabajito, a veces no trabajaba y bueno. Él trabajaba en una verdulería y a veces se dormía y dice que lo dejaban. Después yo le decía, anda a hablar con el hombre que te va a tomar de vuelta. Y seguía trabajando él de vuelta, después dejó, trabajó en una verdulería del alto, después un largo tiempo empezó a trabajar en una panadería que está para el lado de Luz y Fuerza. ¿Ahora este último tiempo él estaba trabajando? Y sí, ahí en esa panadería él trabajaba ahí. ¿Y la relación con su suegro, digamos, siempre fue conflictiva, digamos? Y sí, porque él lo trataba mal, le quería pegar, una vuelta lo vino corriendo ahí en el portón, yo le abrí la puerta y él pasó y los agarró a ladrillazos, me rompió los ladrillos que tenía ahí afuera, los ladrillaba él y se fue, porque nunca le dije por qué hacía él así, con más. ¿Y en cuanto a la relación con su novia o con su mujer, cómo era? Yo los veía que se... andaban bien unidos, porque ellos vendían, cuando no trabajaban, hacían tortillas, salían a vender, vendían churros y andaban juntos. Lo sacaban a la chiquita y la llevaban, porque él tiene una nenita de un año y cuatro meses, me parece. ¿Y ahora quedó embarazada su mujer? Sí, dice que está embarazada la chica, de cuatro meses y medio, dice. No pensé que él le pase esas cosas, porque él no merecía. Después de todo, que todo lo que decía, habrá sido, no habrá sido, desconozco, pero él no merecía de esa manera que lo mate él. Le habría dicho directamente, mira, te vas de la casa. Todo simple, pero no hacer eso. Gracias. 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 Gracias.